Amor, 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 soñando un mundo mejor Amor, 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 que no esté en extinción Amor, 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 sin centrales nucleares Amor, 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 hacia los animales Amor, 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 sentimiento que explota Amor, 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 aquí nadie es mascota Amor, 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 esto es una familia Amor, 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 no lo llames la filia No puede estar mal, este amor animal No puede estar mal, este amor animal Amor, 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 compañero de casa Amor, 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 no me importa la raza Amor, 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 que no se escabella Amor, 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 relincha, ladra y maulla Amor, 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 Este amor animal, no puede estar mal, este amor animal